Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Les damos la más cordial Bienvenida a nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua del Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste a esto que es el Festival de Arte Nuevo en su tercer día de transmisiones, esta cuarta edición titulada Espacios Híbridos. Les agradecemos mucho que estén con nosotros en esta tarde. Presentamos una conferencia a cargo de Erika López de Nuevo León, de Monterrey, Nuevo León, titulada Colaboración entre Instituciones Culturales y Artistas para la Formulación de Políticas Culturales y Legislación Cultural del Estado de Nuevo León. Repito, nuestra conferencista del día de hoy, Erika López, es un tema por demás interesante para quienes estamos de uno u otro lado del escritorio en materia de lo que es cuestión cultural, en lo que es de promoción artística, todo lo que tiene que ver con la escritura y las artes. Entonces, esta relación tan cercana que se tiene o debe tener entre quienes hacen la cultura, quienes la crean, quienes la lean, quienes la gestionan, quienes la bondean, quienes se encargan de toda esta parte del sustento de los programas culturales, y que ojalá todas estas acciones estuvieran respaldadas de alguna manera por la ley, por la legislación. Sin embargo, bueno, están las instituciones culturales que siempre están listas para recibir a los investigadores y investigadoras. Bueno, vamos a leer algo acerca de nuestra conferencista del día de hoy. Erika López es estudiante de progrado en la Universidad de Guadalajara, sistema de universidad virtual, iluminadora teatral desde el año 2013 y productora a partir de 2015. Ha participado en diversos apoyos escénicos como la institucionadora de iluminación, asistente de producción, productora ejecutiva y realización escénica, entre ellos destacan los temas de Paco en 2013, Fija Fronteriza también en 2013, Los Raíces de las Delicias 2014, Están Isolda y Guadalajara 2015, La Larva 2016, Justamente de una Princesa 2017 y Meriza 2018-2019. También, tiras nacionales, internacionales, festivales como la 26 Nación Nacional de Teatro, Festival Ciudad de Vuelta, Sinturango, Festival Otras Latitudes en Ciudad de México, Festival Iberoamericano de Vuelta a Colombia, Festival Latinoamericano de Teatro en Londres, Casa Inglaterra, Tira de Carrega, Tira España, Tira Internacional Cortés con Tejas, entre otras. Actualmente se encuentra desarrollando investigación sobre las políticas culturales, participación ciudadana, impulsura y legislación cultural. Esta charla es presentada también por el Concierto de la Concierto de la Concierto de Medellón, que se funge también como un mecanismo de participación cultural y estructura desde la corte y perspectiva de los artistas, observando la colaboración de ciudadanos, artistas, funcionarios, públicos, que sean como elementos claves para la construcción metodológica en materia de legislación cultural. Cedo la palabra a nuestra conferencista invitada, el día de hoy a quien le agradecemos muchísimo la participación de Erika López. No sin antes invitarles a que vayan formulando sus preguntas, al final se va a abrir un espacio de preguntas y respuestas, si les decimos que durante la conferencia quieran a través del chat, formulando sus preguntas, para al final que ya tengan las preguntas listas para hacerse las preguntas en nuestras conferencias. Adelante, Erika. Muchísimas gracias, Iván, por la presentación y, pues bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Esta charla es básicamente un poco de la documentación que he venido haciendo, la investigación que estoy formulando respecto a participación ciudadana en cultura, es el objeto de estudio que yo estoy abordando, y a partir de este año y cuatro meses de trabajo que he ido generando, pues se ha desarrollado una serie de reflexiones, información, y pues es lo que vengo a compartir el día de hoy. En un principio con arte conformaba un caso de estudio, pero conforme fue avanzando el proyecto de investigación, fue enfocándose más como un mecanismo de participación también, y, pues bueno, les voy a, vamos a dar inicio aquí con la presentación. La colaboración entre instituciones culturales y artistas para la formulación de políticas públicas en cultura. Bueno, primero que nada tendremos que hablar respecto a qué es una política pública. Finalmente, todas las acciones que conlleva un gobierno o todas las acciones que se desarrollan desde la gobernanza son políticas públicas. Entonces, el resto o el enfoque es una especie de apellido. Entonces, la política pública es un ente, por decirlo de alguna forma, que se compone de tres partes. La primera es politics, la segunda es polity y la tercera es policies. Estas tres se configuran de cierta manera para que pueda haber una funcionalidad. La politics se refiere a las luchas de poder y a los procesos de negociación, mientras que la polity es lo institucional y el conjunto de reglas que establecen cómo se organiza el poder. Y las policies son las acciones o decisiones de un gobierno. Aquí es la resolución de los problemas que las partes definen como públicos y los proyectos, planes y programas de líneas de acción, que estos planes y programas finalmente derivan en productos que recibimos nosotros los ciudadanos, que este es el actual modelo de política nacional en cultura. Cuando se combina la politics o la polity, pues, como ya lo mencioné, se definen los problemas públicos. Aquí existe la oposición entre uno u otro de las partes que estén en el proceso de negociación. Y también existe la lucha de intereses personales y colectivos. Los principales agentes son los funcionarios públicos, los partidos políticos y la sociedad civil organizada. El primer objetivo es la búsqueda del consenso. Ahora, la polity y las policies es la dimensión operativa de la política pública, lo tangible del trabajo de cabildeo y la legislación. Aquí, como lo comenté anteriormente, se definen los planes y los programas. Las policies y politics, cuando se unen, conforman la dimensión de la sociedad civil organizada y sirve para visibilizar problemas públicos que el Estado debe atender, pero los abordan desde un ámbito privado, a través de mecanismos legales, o a través de la asociación civil, o a través de la organización no gubernamental, o a través de la sociedad civil. Que igual vale la pena destacar que no es lo mismo la sociedad civil que la asociación civil. La asociación civil es en sí ya una figura legal, que es como lo que se conoce como la AFE, y la sociedad civil pues somos todos nosotros con una serie de características políticas. Y este último es el espacio para la participación ciudadana. La participación ciudadana se puede dar en muchos ámbitos, igual que las políticas públicas. En este caso nos vamos a centrar en la participación ciudadana en cultura. Y para ello vamos a hablar de qué es la participación. Giovanni Sartori lo define como tomar parte en persona, y no es formar parte de modo inerte, ni es estar obligado a formar parte. Participación es ponerse en movimiento por uno mismo, no ser puesto en movimiento por terceros. Y por otro lado, Ulrich Richter lo define como el conjunto de actividades, procesos y técnicas por las que la población interviene en los asuntos públicos que le afectan. Poniendo como ejemplo la participación desde Giovanni Sartori, nos referimos a esto en algo muy simple, es ponerme yo en movimiento, es decir, para participar, si quiero ver una película, yo decido con voluntad propia ir a la taquilla, comprar el boleto y sentarme a ver la función. No estoy esperando, ay, quiero ver una película, y no estoy a la expectativa de que alguien más llegue y me diga, mira, te compré un boleto para la película que quieres ver y me lleve al cine. Por otro lado, queda muy claro cuando lo dice Ulrich Richter, él se refiere ya más a actividades que conforman procesos, lo podemos ver desde la perspectiva del voto. Aunque el voto no es la única forma de participación ciudadana. Obviamente es la más común y es la que de cierta manera tiene más como impacto, pero no es la única. Ahora, los mecanismos de participación ciudadana, algunos de los que existen en el Estado de Nuevo León, es, por ejemplo, una forma legal de constituir la participación ciudadana en el Estado, es a través de la ley que se promulgó en 2016, también los consejos de cultura del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural Municipal y el Consejo para la Cultura y las Artes. Y nosotros nos vamos a centrar justamente en el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. El CONARTE, como para abreviarlo, es una figura bastante compleja, porque de entrada es un consejo consultivo, es un organismo autónomo y también es una institución cultural y también es un mecanismo de participación. Entonces, es una figura muy compleja que tiene muchos aristas y muchos puntos de vista. Surge en 1995 a partir de una serie de reuniones que tuvieron artistas e intelectuales para posteriormente que el gobernador Sócrates Rizzo en 1995 promulgara la ley que le da origen al CONARTE. ¿Cómo se conforma CONARTE? En primer lugar, por un presidente y una secretaría técnica. Por 12 vocales ciudadanos en su calidad de artistas y 12 vocales ciudadanos de dependencias públicas. Se integran por dos personalidades de reconocida presencia en actividades culturales en el Estado, tres personalidades académicas y tres promotores culturales, los titulares del área de radio y televisión del gobierno del Estado, el secretario de Educación o su representante y un representante de la sociedad civil. Sí, mientras que los 12 vocales ciudadanos en calidad de artista son dos representantes del gremio de danza, dos del gremio de teatro, dos del gremio de música, uno del gremio de fotografía y uno del gremio de cine y video, dos representantes del gremio de artes plásticas y dos representantes del gremio de literatura. ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen estos 12 vocales ciudadanos de dependencias públicas? Pues votar las propuestas generadas, participar en las comisiones de trabajo para las mejoras continuas que se hacen entre una junta ordinaria y otra. Estas mismas responsabilidades también las tienen los vocales ciudadanos en calidad de artistas. Sin embargo, tienden a ser, o más bien su función principal es la de ser un enlace entre la institución y las comunidades artísticas. Proponer proyectos que atiendan necesidades de la sociedad y de los artistas. Esto último podría ser un punto de debate porque mayormente las comunidades artísticas y los gremios se han enfocado a generar proyectos que tiendan a las mejoras de las condiciones laborales y también a la profesionalización. Y también es prudente y necesario destacar que estos 12 vocales ciudadanos en calidad de artistas son elegidos democráticamente por la comunidad a la que representan, mientras que los funcionarios públicos son elegidos por el gobernador, al igual que el presidente y la secretaría técnica. Y estos conforman la parte operativa y administrativa del consejo, específicamente el presidente y la secretaría técnica. Este es el organigrama general del CONARTE. Esto es como debería de funcionar. Ahora, tal vez pueda surgir la pregunta de por qué en la pantalla se comparte de esta forma el organigrama, por qué están todos de forma horizontal. Esto es porque no hay nada por encima del consejo. Es decir, todas las decisiones deben ser consensuadas. Todo lo que se vaya a decidir que vaya a tener un impacto, tanto en política cultural como en funcionamiento interno, tiene que estar rebotado y tiene que estar consultado entre todos los integrantes del consejo. Ni el presidente ni la secretaría técnica tienen un voto superior, ni mucho menos. Todos son exactamente iguales. La única diferencia es que al momento de estar en los procesos de negociación, cuando hay algún empate, el presidente tiene un voto de calidad. Pero qué es lo que ocurre aquí? Y es una situación que sí se debe mencionar y es hasta cierto punto una coyuntura o un área de oportunidad. Lo que sucede específicamente con el tema de las vocalías es que los vocales ciudadanos de dependencias públicas y el presidente y la secretaría técnica son mayoría. Entonces, muchas veces a la hora de estar votando o estar tratando de generar consensos, hay una línea muy clara que viene desde la directriz de gobierno y puede ser que los artistas estén considerando que no sea la mejor decisión para ellos o para el entorno laboral y es aquí donde empiezan a surgir los roces propios de las luchas de poder, que era lo que comentaba al principio. Otra situación también que se ha hablado mucho a los últimos meses y que tiene que ser visibilizada también y se están buscando las formas, es que para acceder al pleno de Conarte dentro de los gremios o como vocal, tienes que estar precisamente agremiado. Y hay una serie de requisitos. Esos requisitos implican tener un perfil concretamente artístico comprobable de mínimo tres años a través de programas de mano o cualquier tipo de documento probatorio. Entonces, esto ya en sí representaría una limitante para una óptima participación ciudadana en cultura porque se está marcando una verticalidad y una especie de hegemonía cultural al no permitir la misma estructura que se integre en otro tipo de agentes culturales. Esto no quiero decir que esto sea bueno o sea malo, simplemente es una limitante que tenemos que conocer los habitantes del Estado y si este modelo existe en otros estados, pues también se tiene que conocer para saber por dónde se tienen que empezar a reforzar los lazos. Es decir, tenemos que conocer las debilidades para saber cómo fortalecerlas y saber por qué son de esta forma. No nada más verlas como un hecho en lugar de como un fenómeno. Ahora, vamos a abordar los derechos culturales. ¿Por qué ligo Conarte con los derechos culturales? Se los voy a explicar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce los derechos humanos culturales como manifestaciones expresivas y los procesos propios de estas para su desenvolvimiento desde la perspectiva individual y colectiva, caracterizando como partícipes a sus creadores y sociedad como beneficiaria. Aquí es bien importante porque sí están marcando el tema de perfil artístico y disfrute del producto artístico. Entonces, en ese sentido, Conarte cumple estos dos parámetros para el ejercicio de los derechos culturales. Sin embargo, en un momento que profundicemos, vamos a tener un panorama más claro de lo que son los derechos culturales y la importancia de ejercerlos cada quien desde nuestros contextos. El primer antecedente de los derechos culturales es en la Conferencia Interamericana sobre los Problemas de Guerra y de la Paz. Después, en 1948, en la IX Conferencia Internacional Americana, que fue en Bogotá, y la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, a partir de esto, surge la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y aquí, precisamente, en esta parte es donde en el artículo 27 se contempla la cultura como un derecho humano. Es decir, estamos hablando de la cultura como derecho humano desde 1948. O sea, van a ser muchísimos años y seguimos buscando todavía las formas para concretar las cuestiones tangibles a través de las cuales podemos ejercer estos derechos. Finalmente, en 1995, con el nacimiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mismo que a través de una serie de observaciones, especialmente la Observación General 21, de la que vamos a hablar más adelante, es el responsable de regular las acciones culturales de los países miembros del pacto. Y, pues sí, México firma este pacto. Lo que hace el Comité es que observa las acciones que hacen los estados o los países para garantizar el derecho a la cultura de sus ciudadanos. Y si algún programa no se ajusta, la Observación General 21 emite recomendaciones. No son de carácter legislativo, pero sí son recomendaciones que deben ser atendidas por parte de los países. ¿Cómo se va articulando este tema de las organizaciones internacionales, de los pactos, de los derechos culturales, con nuestro día a día, con Nuevo León, con Chihuahua, con Saltillo? ¿Cómo se va articulando? Bueno, hay organismos internacionales que se encargan de regular todo este tema de los derechos humanos. Y hablo de la cultura como un derecho humano porque no es algo que tengamos que esperar a cumplir cierta edad o que tengamos que esperar a que cambie cierto estatus civil o personal. Al momento de nacer ya tenemos esos derechos. Entonces, hay organismos internacionales como la ONU y la UNESCO que a través de conferencias, pactos y tratados en materia de derechos culturales se combinan con las reglamentaciones nacionales para poder generar ciertos mecanismos o ciertos lineamientos. Y estos lineamientos y todas estas regulaciones se atienden o se guían a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y como lo mencionaba, a través de la Observación General 21. La Observación General 21 se encarga específicamente o en esta observación se emiten las recomendaciones generales por regiones, por decirlo de alguna manera, sobre lo que se está atendiendo en patrimonio, en desarrollo artístico y las pautas que deben de seguir para el debido cumplimiento. Ahora, las reglamentaciones nacionales tienen una serie de colaboraciones, por llamarlo de alguna manera, que se apegan específicamente a marcos legales, tales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 3 y 4, en el 3 habla del acceso a la educación y en el 4 el derecho a la participación en la vida cultural. También a las leyes federales, a las leyes estatales y a reglamentaciones municipales. ¿Cómo se vincula México en una ley federal a los derechos culturales? Pues, a través de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Y aquí es a nivel estatal donde aparece la figura del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Esta es la importancia real de poder fortalecer a la institución desde una perspectiva mayormente ciudadana. Porque tiene toda una articulación institucional y toda una articulación legal y necesitamos poder ser conscientes de esas articulaciones de nuestras secretarías de cultura o de nuestros organismos o instituciones. Pónganle el nombre que, si ustedes gusten o que aplique para su contexto. Pero esta es la importancia de poder tener este conocimiento para saber cuáles son las vías adecuadas y dónde encontrar la información pertinente para fortalecer los lazos y buscar una posible mejora a nuestra calidad de vida. Y, finalmente, en las reglamentaciones municipales, pues, tenemos como ejemplo los Consejos Ciudadanos de Cultura. Ahora, ¿cuáles son los derechos culturales que deben de garantizarse a nivel federal, estatal y municipal? Bueno, pues, acceder a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia. También se debe procurar el acceso al conocimiento y a la información del patrimonio material e inmaterial de las culturas que se han desarrollado y desarrollan en el territorio nacional y de la cultura de otras comunidades, pueblos y naciones. Elegir libremente una o más identidades culturales. Pertenecer a una o más comunidades culturales. Participar de manera activa y creativa en la cultura. Disfrutar de las manifestaciones culturales de su preferencia. Comunicarse y expresar sus ideas en la lengua o idioma de su elección. Disfrutar de la protección por parte del Estado mexicano de los intereses morales y patrimoniales que les correspondan por razón de sus derechos de propiedad intelectual, así como las producciones artísticas, literarias o culturales de las que sean autores. De conformidad con la legislación aplicable en la materia, la obra plástica y escultórica de los creadores. Estará protegida y reconocida exclusivamente en los términos de la Ley Federal de Derechos de Autor. Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para el ejercicio de los derechos culturales y los demás que en la materia se establezcan en la Constitución, en los tratados internacionales de los que México sea parte y en otras leyes. Porque estos derechos están garantizados o descritos en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Una cosa que me parece supremamente importante señalar es que todos estos derechos giran en torno a la participación. Todos estos derechos, recordemos la definición de Sartori, implican ponernos por voluntad propia en movimiento. Implican un querer actuar y eso es lo necesario para la participación. Ese es el primer ingrediente. El segundo es cómo. Y por eso es que son tan importantes las metodologías de participación. Ahora, la participación como un derecho cultural humano establecida en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales implica, como ya lo he dicho muchísimo, la participación, el acceso y la contribución. Y aquí me voy a detener tantito. Ciertamente, cuando hablamos de entender la participación ciudadana, muchas veces se hace a través del voto, a través de la solicitud de rendición de cuentas, a través de los mecanismos de transparencia. Y sí, pero eso es únicamente limitarnos a no ir más allá, a no exigir como todo el potencial que podríamos explotar de las instituciones y nosotros como individuos. Entonces, la participación implica tener conocimiento de los alcances y los límites que tienen las instituciones, pero no solamente las instituciones, sino también los sujetos o los agentes con los que nos vinculamos y conocer también sus alcances y sus límites, porque a partir de la diferencia y a partir de esos límites se van construyendo cosas. Y establecer límites nos ayuda para traspasarlos, para poder quebrarlos y no en un mal sentido, sino si esto es una limitante, pongo el ejemplo del Consejo para la Cultura y las Artes. Si se ha hablado y se ha empezado a abrir la discusión respecto a que las vocalías o los integrantes de los gremios artísticos tengan un perfil exclusivamente artístico y les resulta una limitante, entonces lo correcto y no lo correcto, sino lo conducente, sería poder establecer acciones para ver por dónde se pueden vincular otro tipo de agentes que no sean necesariamente artísticos. Entonces, a partir de entender que sí, el conocimiento es poder, empezamos a construir. Y voy a hacer rapidísimo mención a una cuestión de metodología de participación que son precisamente los presupuestos participativos que ocurría al interior de las vocalías artísticas. Es tan complejo, es decir, el Consejo para la Cultura y las Artes es un mecanismo de participación y tiene sus metodologías. Una de ellas son los consejos y la otra que tenían hasta 2019. Teníamos hasta 2019, eran los presupuestos participativos. ¿Qué era esto? Pues a cada gremio se le otorgaba una bolsa de un millón y medio de pesos. Había juntas periódicas cuando se iban a designar la repartición de los recursos y en esas juntas periódicas cada gremio decidía en qué iba a emplear esos recursos. Salieron iniciativas, una de ellas en el gremio de teatro, que es al que estoy adscrita, fue el Congreso Estatal de Teatro y también el Coloquio. Esas fueron dos iniciativas que fueron ampliamente impulsadas con estas bolsas. ¿Cuál fue la situación? ¿Por qué desaparecieron? Bueno, hubo una reforma a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Estado y hubo también una reforma fiscal. Y hubo también una homologación en la ley de administración pública. Con Arte, por muy organismo descentralizado, por muy consejo consultivo, sigue siendo parte de la administración pública, de las instituciones de la administración pública. Entonces tiene que apegar a los lineamientos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esta reforma le impiden a Con Arte que siga haciendo ese ejercicio de recursos a los gremios. ¿Por qué? Porque los gremios no representamos una figura fiscal en la cual se puede ejercer. Entonces, a partir del entendimiento de esto, es que se hace una reingeniería de la forma operativa de Con Arte y se retiran los presupuestos participativos o las bolsas, como les llamaban, se integra en una sola y a partir de esto la elección de los proyectos empieza a ser de forma distinta. Ya no se votan al interior del gremio, sino en las juntas de comisión. La molestia general en la comunidad artística era muy sonada, se hablaba mucho de eso y ciertamente afectó en la participación y en el quórum de las juntas. Los compañeros, algunos decidieron, decidimos dejar de asistir porque era lo único que se hacía en los gremios durante la existencia del Con Arte hasta ahora. Entonces, empieza a haber una especie de quiebre o una fricción mayor entre los integrantes del consejo, pero es bien importante señalar que la legislación cultural precisamente para esto es útil. Es decir, teniendo la información y siendo conscientes que como comunidad artística, que no representamos una figura fiscal, la institución tiene esa limitante, no nos puede dar un presupuesto sin poder comprobar en qué está ejerciendo. Entonces, a partir de aquí se empiezan a estructurar las posibles soluciones o se empiezan a construir las amalgamas para poder plantear soluciones. Es obviamente, fue muy molesto, fue un impacto muy grande. Fue un shock para algunos compañeros esta situación, pero a partir de que se genera el entendimiento, se empieza a planear y se empieza a pensar cómo se puede colaborar junto a la institución para poder legislar y recuperar esos presupuestos participativos. Es decir, aquí la comunidad artística se está poniendo por voluntad propia en movimiento para obtener un beneficio o para resolver un problema que directamente les afecta. Sin embargo, hay ciertas limitantes todavía existentes, como lo mencionaba al principio, los perfiles estrictamente artísticos. ¿Qué pasa con aquellos proyectos que no tienen un perfil artístico y desean ser partícipes de todas las recepciones y de la comunidad artística? Tendríamos que repensar las formas, tendríamos que repensar los paradigmas, tendríamos que repensar la forma de comunicarnos. Ya no puede ser la comunidad artística, tendría que pasar a ser la comunidad cultural y artística del Estado de Nuevo León, y eso sí implica de fondo una legislación y cambios también de fondo dentro de las dinámicas culturales del Estado. Entonces, otras formas de participar también existentes dentro de Nuevo León que están ajenas al conarte son precisamente a través de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Hay una reunión nacional de cultura que se lleva año con año desde la publicación de esta ley y aquí se incluyen funcionarios públicos y ciudadanos académicos y gestores. ¿Cómo se ha llevado a cabo toda esta, la operatividad de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales? Bueno, sí se establece una serie de alineamientos, sí se establece una serie de funcionamientos y garantías que deben llevarse a cabo para poder garantizar los derechos culturales, pero sí en el artículo 30, 32, no me acuerdo muy bien, habla acerca de involucrar a través de una convocatoria a ciudadanos dentro de esta reunión nacional de cultura para establecer diagnósticos en cuanto a las cosas que estén necesitando la comunidad y poder empezar a organizar la ley, la política nacional en materia de cultura. Esto también mucho tiene que ver con el programa de desarrollo cultural municipal y a este es un poco más sencillo acercarnos porque no necesitas, no precisamos un perfil artístico, pero sí piden expresamente en sus lineamientos que las personas interesadas en participar de este programa tengan un interés claramente cultural. Lo interesante de este proyecto es que es a nivel municipal en todos los estados, es decir, esto es un programa nacional, pero se llama así, Programa de Desarrollo Cultural Municipal y está coordinado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Es un programa tripartita entre federación, estado y municipios. Los municipios todos aportan cantidades diferentes para generar una bolsa de proyectos municipales y es así como funciona de manera monetaria, digámoslo así. De manera operativa se integran los consejos ciudadanos para el desarrollo municipal y de estos derivan, bueno, los consejos se conforman de forma democrática a través de convocatoria pública. Es decir, cuando un municipio, porque esto es voluntario, los municipios y los estados no están obligados a conformar o a tomar parte de este programa, es voluntario. Entonces, cuando un municipio y un estado logran coordinar los esfuerzos para participar de este programa, hay una convocatoria pública en la que se solicitan las postulaciones para conformar el consejo y el consejo se compone de su coordinador, secretario técnico, tesorero. Y sí se hace un comité y en sesión de ayuntamiento o de cabildeo o de estas sesiones que hacen en los municipios, se eligen a los representantes. Entonces, sí, sí es, tiende un poquito a la verticalidad, pero mucho menos que las otras formas, porque sí hay una convocatoria pública abierta para que participen los ciudadanos. Una vez que se conforme el consejo ciudadano, se da pie para que se conforme la Comisión Estatal de Consejos Ciudadanos para el Desarrollo Municipal. Y esto, como ya lo comenté, es el coordinador de cada consejo y funcionarios públicos en cultura. ¿Por qué los funcionarios públicos? Porque finalmente ellos tienen todo el aparato estatal a su disposición para hacer funcionar toda la política pública en materia cultural. Una cosa muy importante, ya para cerrar, es que me gustaría mencionar los lineamientos o las bases que he ido recopilando a lo largo de este ejercicio de la maestría para conformar un marco jurídico, por decirlo de alguna manera, para el debido ejercicio de la participación ciudadana en cultura como un derecho humano. En primer lugar, tenemos innegablemente la Constitución Política de México, en donde, como ya lo mencioné, en el artículo cuarto menciona específicamente que tenemos derecho a participar de la vida cultural y se entiende la cultura desde una perspectiva antropológica, es decir, hábitos, contextos, costumbres, todo esto lo contempla, todas las expresiones culturales las contempla. También está la Ley General de Cultura y Derechos Culturales en el artículo 19 de la ley y en el artículo 37 de la ley. Específicamente en el artículo 37, la Ley General de Cultura establece la participación como un derecho cultural. A nivel estatal tendríamos que tener una ley de cultura, pero no la tenemos. Lo que tenemos en lugar de la ley de cultura son los lineamientos operativos de CONARTE. No digo, no se emite un juicio, más bien si se hace hincapié en que si esto es lo que tenemos, hay una urgencia por legislación, por legislar culturalmente para que el CONARTE pueda fortalecerse. ¿Por qué sería supremamente importante que fuera CONARTE? Porque es un consejo ciudadano. Entonces, toda la ley estatal de cultura tendría que emanar de consultas ciudadanas y tomar en cuenta no solamente la visión de los artistas, sino de otros agentes culturales que están inscritos en el contexto del Estado. Y de manera internacional, como un andamiaje más grande, pues están los pactos, las declaraciones, los tratados internacionales, la declaración de Friburgo, que concretamente también aborda los derechos culturales, y la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, poniendo especial atención en la Observación General 21. Esto es la base que he venido reflexionando a lo largo de este tiempo de un posible marco jurídico a través del cual tendrían que vincularse las instituciones y los ciudadanos para poder ejercer o para poder establecer mecanismos de participación ciudadana en cultura. Con todo esto, con todas estas bases que ya tenemos, ¿cuál es la principal limitante? Pues que no hay metodologías homologadas. No hay, la misma forma de accionar la cultura aquí en Nuevo León no es la misma en Ciudad de México, no es la misma en Tijuana, no hay una homologación. Y homologar también implicaría un riesgo de imponer hegemonías. Más bien, sería la cuestión de encontrar los mecanismos de participación y describirlos de acuerdo al contexto y que estas descripciones estén inscritas en las leyes para que a través de las leyes se pueda garantizar el derecho que tenemos todos los ciudadanos a ser partícipes de la vida cultural. Finalmente, ¿para qué la participación ciudadana en cultura? Bueno, como hemos venido reflexionando, pues para definir el tipo de actividades culturales a las que deseamos ser partícipes, establecer programas culturales que no sean forzosamente artísticos y ser interlocutores con la institución. Y este punto lo considero muy importante porque, como ya he mencionado, la información es poder. Si somos ciudadanos informados, tenemos poder sobre nosotros y nuestro contexto y la capacidad de dialogar con una institución que tiene muchísimos años de trayectoria y que tal vez esa verticalidad la podemos ir rebajando un poco y empezar a construir horizontalmente. También nos sirve para fortalecer lazos y determinar un frente político que apoya a la institución a la obtención de recursos. Ciertamente, en el caso de CONARTE, por ejemplo, nos han, y este año en particular a todas las instituciones culturales, ha sido un poco catastrófico porque no nada más la pandemia, sino la serie de recortes al presupuesto cultural, hay que poder tener claro también a partir de dónde o a través de qué los ciudadanos podríamos representar junto a las instituciones un frente muy claro hacia los gobernantes, hacia quienes hacen las leyes y las operan. ¿Cómo podemos nosotros impedir que se sigan recortando cada vez los recursos? Y llegamos finalmente al tema de, a través de la legislación cultural. Este, y pues, muchas gracias por haberme acompañado. Si hay alguna duda, algún comentario, pues, por aquí estamos. Bueno, agradecemos a Erika López por su participación, pero antes de despedirnos, sí, tenemos por aquí una pregunta. Dice, ¿cuál crees que es la debilidad más grande que encuentras en esta estructura horizontal en la que se encuentra CONARTE? ¿Y cuál crees que es la mejor forma de solucionarlo? Una pregunta para Erika. Creo que lo más inflexible o la mayor cuestión con la verticalidad de CONARTE tiene que ver con su constitución. Es decir, desde el origen. Se constituyó en una cuestión de cultura hegemónica, donde solo las bellas artes pueden ser tomadas en cuenta. Y no tiene que ver con, o sea, no lo veo como una cuestión de malicia, no lo veo. Es decir, CONARTE es una muy buena intención que durante muchos años funcionó muy bien. Pero repito, tiene una serie de limitantes y una de esas yo creo que tiene que ver ahorita con la ley que le da origen. ¿Y cuál era el resto de la pregunta, perdón? Era una pregunta en dos partes. ¿Cuál es la debilidad más grande que encuentras en esta estructura horizontal en la que se encuentra CONARTE? ¿Y cuál crees que es la mejor forma de solucionarlo? La mejor forma de solucionarlo me parece que es a través de la divulgación de los derechos. O sea, sí creo que su verticalidad, su origen en la ley le otorga esta verticalidad. Porque aunque exista consejo, aunque existan vocales y todo, no hay metodologías para que se puedan ejercer el totalidad de la complejidad que es administrar la cultura. Y la forma más óptima, es que no creo que haya una mejor forma, porque lo que es mejor para unos no lo es para otros. Pero sí creo que una forma un poco más encaminada a plantear una solución sería, en primer lugar, abrir el tema de las vocalías artísticas, que dejaran de ser vocalías artísticas para que fueran comunidad cultural y artística, para que se puedan inscribir gestores culturales, animadores de lectura, promotores, toda esta área muy importante de la cultura en Nuevo León que no está siendo representada. Y también valdría la pena educarnos unos a otros en estos temas y precisamente a través de la divulgación, a través del conocimiento de las leyes, a través del conocimiento operativo de la institución y conocer precisamente las limitantes, abrir canales de comunicación y afinar las formas en cómo los ciudadanos se comunican con la institución, pero también afinar cómo la institución se comunica con los ciudadanos, porque una cosa es lo que está en papel, una cosa son los discursos y otra muy diferente es cómo se materializa. Bueno, no tenemos alguna otra pregunta por ahí del público. Bueno, pues no hay más preguntas. Agradecemos a Erika López por charlar acerca, disertar acerca de este tema por de más interesante, por de más importante, un tema que debería de abordarse más seguido por más personas, que es muy necesario hacer eficiente esta comunicación que se da entre las y los creadores artísticos, los hacedores de cultura, investigadores, investigadoras, antropólogos, historiadores, etc. y las instituciones. De parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado del Consejo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste, les damos las gracias por haber estado con nosotros en esta charla con Erika López. Y bueno, les invitamos a que consulten las grabaciones del Festival de Arte Nuevo, que están ahí en la plataforma, en www.fan.chihuahua.gov.mx y en las redes sociales del Festival. Muchas gracias a todas y a todos y hasta pronto.